Muy intensas, muy exigentes y súper bonitas, súper bonitas. Es una experiencia impresionante que te hace enfrentarte a muchas cosas que en mi caso a lo mejor ya tenía un poco olvidadas tipo la vergüenza, el pudor y volver a hacer algo así ha sido impresionante. He recuperado eso que sentía en el desafío tan bonito de aprender algo nuevo, de luchar contra mis miedos, de atravesarlos y estoy feliz. Como lo estaba entonces, estoy recuperando esa alegría. ¿Te has reencontrado totalmente? Sí, bueno, te diría que en el desafío me tuve que encontrar, tuve que encontrar mi lugar. Ahora aquí estoy en ello. Cantar y bailar es muy difícil. Cantar es un mundo para quien no posee un gran instrumento vocal. Pero estoy aprendiendo y no tengo duda de que con todo el trabajo que estamos haciendo todos, todos vamos a mejorar durante la temporada y yo desde luego espero ser mejor concursante, mejor cantante, mejor bailarina cuando termine Tu Cara Mesona. Cada día un poquito, un poquito. De este primer adelanto que hemos visto, esa nebulosa, madre mía, esa zorra que hemos visto ahí ya en el escenario, ¿cómo ha sido recrearlo de nuevo después del Benidorme? Pues ha sido sobre todo una oportunidad, un honor y un privilegio. Y ha sido un privilegio porque, primero, es un temazo, la gente se volvió loca. Entonces, si alguien tiene alguna duda de que la canción puede enloquecer al público, ya doy yo fe que sí, que sí, porque yo no soy nadie, no puedo hacerlo tan bien como lo hace Nebulosa. Y aún así, tuve a todo el público conmigo, la gente estaba fascinada, entregada, había una energía. Entonces, sobre todo, ha sido para mí un privilegio acercarme a ellos desde un punto de vista en el que he visto su actuación miles de veces, la he estudiado a ella como si fuera un mapa que tuviera que recorrer a ciegas. Esa semifinal y esa final. Claro, por eso, la he visto al detalle, minuto a minuto, ta, 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 estudiándola, hasta generar una empatía, que el día que la vea me la voy a comer a besos. O sea, me la voy a enganchar así y decir, ven para acá. Porque solo quería que la gente estuviera conmigo. Y ahora es lo que yo le pediría a todo el mundo, siendo la nebulosa falsa, le pediría a todo el mundo, estad conmigo, vamos a por ello. Es lo único que pediría. Y si hubiese sido, después de Eurovisión, haber interpretado lo que va a ser Eurovisión, que seguro que algún cambio hay, quizá habría sido incluso más llamativo todavía y la gente se habría puesto totalmente más loca. Bueno, yo te digo que hay mucha gente enamorada de la canción y enamorada de ellos y para mí, ya te digo, ha sido una suerte enorme poder, antes de esa aparición de Eurovisión, haber emulado a Nebulosa en el Benidorm Fest. Tengo que preguntar, ¿qué es más difícil? ¿Hacer un género con el que estás cómoda o algo que tú en tu día a día no escuchas? Yo creo que es muy difícil ambas cosas. Lo que tú pensabas que cantabas bien, porque lo has cantado mil veces, y de repente te das cuenta de que no lo cantas bien. Y esto es como... Y lo que de repente no habías pensado o no estaba en tu imaginario y resulta que te encaja más. Entonces, yo en casi todo lo que hago en la vida, sobre todo cuando estoy rodeada de magníficos profesionales, el equipo de tu cara me suena, es una cosa que no te la pueden ni imaginar. O sea, esto es un Titanic, o sea, esto es un buque, bueno, a lo mejor el Titanic, no, no se va a hundir, no se va a hundir. Cuando me refiero, es un buque, es un gran barco, ¿no? Dentro de la televisión, uno de los más grandes o el más grande, ¿no? Y cuando ellos te aconsejan, te dicen, mira, esto así tienes que ir conociéndote, aprendiendo, esto es lo mejor de ti, esto es lo que no funciona, esto es lo que sí funciona. Yo suelo hacer bastante caso, bastante caso a lo que me dicen, porque el profesional lo único que quiere es ayudarte. Y la gente que hace música, que hay mucha gente que hace música dentro de tu cara, me suena, son los mejores consejeros. Entonces, yo me estoy encontrando gracias a que ellos me están diciendo qué es lo que mejor se adapta a mí y dónde yo puedo encontrar los mejores shows, básicamente. Como habían comentado, que tú eres una concursante, que cuidado, que eres muy competitiva. Bueno, yo soy competitiva como todos mis compañeros, pero veo que hay una gran diferencia entre las personas que son profesionales del canto y no, aunque para ellos es muy complicado también, porque tienen que salir de su registro. Dicho esto, yo voy a hacerlo como he hecho todo siempre, dando lo mejor de mí, saliendo con la tranquilidad de que más no podía hacer y a partir de ahí que pase lo que tenga que pasar. Yo, sobre todo, quiero aprovechar la experiencia y terminar el concurso sintiéndome muy orgullosa de haber dado un gran show a los espectadores, que es para lo que estamos aquí. Gracias, Raquel, que se cumpla. Muchas gracias y mucha suerte. A ver si llegamos finalistas y últimas. Bueno, bueno, eso es mucho decir, pero te lo agradezco. Gracias.